Que la porta en el cuarto, él cree que es lo del juego y esto, y está súper metido y tatatá y todo el rollo. Pero anda, anda sacando a Tristón. El día de hoy, en la casa de los famosos, el cuarto tierra se da cuenta que Lupillo Rivera está muy distante de ellos, después de que Romel ganara el liderazgo. Y bueno, él menciona que a Lupillo Rivera le gusta crear el plan, la estrategia, y la suite era perfecta para él, ya que era un espacio donde estaba él solo, con su acompañante, para poder estar ideando la estrategia, el plan, para poder cuidarlos, y que también tenía a la vez la oportunidad de estar viendo las cámaras. Pero Romel menciona que Lupillo, aún así, pues está angustiado por el problema que se vivió en la tarde, donde estuvieron hablando acerca del problema por una Nutella, por una jalea, y cómo se dio cuenta, como algunos de aquí, no solamente están disgustos por ese tema de la comida, sino que ya tiene problemas arraigados, los cuales, por pequeños detalles como esos, hacen que exploten todos, y a Lupillo como que a veces lo desilusiona, pero él sigue ideando la estrategia y todo. Globis va para Lupillo y le dice, ¿quieres que te los traiga para que platiquen contigo aquí en la fogata? Y menciona, no, ¿para qué? No me quites mi tranquilidad. Así que va a Globis y le dice, no, le dije a Lupillo que sí íbamos a la fogata con él, y no quiso, y Romel menciona, déjalo, está bien, déjalo, porque quizás está saturado, y tiene que también él despejar su mente, a veces, estando solo, lo puede hacer plenamente. Además de esto, recuerda que a ellos no les pareció para nada escuchar los gritos de los fans, ya que Ariana menciona, como que Lupillo ya está haciendo pactos a nuestras espaldas, promesas que, bueno, a nosotros no nos gustaría, la cual era que Lupillo le prometió a Cristina subirla a la suite, y de igual forma, ella le regresaría el favor, porque Cristina sí o sí quiere meterse de algún modo a cuarto tierra, o mínimo crear una grieta para poder entrar, ya que busca activisión, pero aún así Lupillo no es tan fácil de acceder a esto. Por lo cual, Romel menciona que lo mejor es dejarlo descansar de su mente. Mientras tanto, lo que es, Romel le dice a Alana, Alana no tienes palabras, no has pagado, y menciona, si te metes sin nada, lo hago. Hace una referencia al beso con Guti, pero también, que Romel se meta así sin nada, pues como que no va, ¿verdad? Bueno, vamos a ver lo que sucede, y recuerda suscribirte al canal para estar al tanto. Nos veremos en un próximo video.